Ante la avenida de las aguas, el canal Pongo Chongo viene siendo punto crítico para futuros desbordes. En la actualidad se encuentra lleno de maleza que podría enfaginarse y originar un desborde. El subgerente de agropecuaria y agricultura, Enrique Carrión, exhortó a las autoridades, la comisión de usuarios Chiclín Pongo Chongo y la junta de regantes para que puedan articular y limpiar este canal que es peligro inminente en caso las aguas lleguen a grandes escalas. Estamos igual que Trujillo porque Trujillo está igualito, Trujillo también está cochino también, el alcalde no hace nada, anda discutiéndose con las autoridades. Caballero, ¿cuál es su impresión al ver los desechos de materiales en la vía pública? Lo máximo es que la suciedad que impide mal olores. Después, o sea, toditito los alcaldes en todo el lugar que está sucediendo es igual, que Trujillo es peor, peor todavía. ¿Estamos en lo que es la capitana del distrito? Sí, pero así es peor. Cuando la primera vez que fue alcalde, señor, estuvo mejor, hizo bastante, pero ahora el pueblo se ha equivocado, igualito que hay en Trujillo. Ya conocía el alcalde como había sido anterior en su sitio que había estado gobernando. Igual, igualito, Trujillo. ¿No se ha reflejado la experiencia? No, nada, 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 no, nada. Este alcalde es solo ya alcalde, porque me acuerdo que para su manique, San José les hizo buenas obras. Después en su primer periodo. Sí, en su primer periodo, pero por eso la gente dice que votaron por él, porque decían que, como decía un buen alcalde, pues en esa época, ¿no? Pero se han equivocado en esta vez. Ahora en el ranking, en el ranking de ejecución de inversiones, Santiago de Caos se ubica casi en el último lugar. Sí, porque no hace nada, pues las pistas no lo han visto cómo están, las entradas. Me imagínese acá una sequía que en abundancia paraba, todo sucia. Ellos dicen simplemente que no hay presupuesto, dicen para todo eso. No hay plata. No hay plata, no hay dinero en la municipalidad. ¿Y qué hay? ¿Y el gobierno cómo dice que les ha dado no sé cuántos millones a cada alcalde para que hagan obras? Según sé que este alcalde dice que lo está utilizando el capital en hacer una carretera para Chiquitoy, por donde va a haber una urbanización nueva. O sea, eso lo escuché la vez pasada que vine a Cartabio, estaban pasándolo en el noticiero. A ver, si va en lugar que vea el ornato de la ciudad, de los caceríos. Estamos en la capital del distrito. Sí, de Ascope, pues. No. Pero en primer lugar debe verse el tema de salubridad, ¿no? Sí, porque eso perjudica bastante, por ejemplo, para los niños que viven aquí en Santiago. En tiempo de abundancia, por ejemplo, el zancudo, tiempo de calor, que ya va a venir el verano. No se sabe. Ah, se siente, ya, el fuerte calor. No se sabe cómo ir a hacer el verano. Claro, se está trabajando sobre todo aquí en el ornato, en la limpieza de esta sequia pongo chongo, descolmatando, pero deben también... Dicen que la... Pero yo la veo que está sucia. Bueno, por allá, por... Por este... El río Chicama, que es, nos dieron la vez pasada una charla, me invitaron allá a Sumanique, la Junta de Regantes, y entonces, este... Ahí hay un presupuesto que han destinado para el río Chicama. Y allá, sector Sumanique, le ha tocado, creo, en el octavo, octavo, noveno, creo que está. Por eso están todavía del puente Cariaga hacia arriba, están trabajando, sí, en la prevención. Bien, caballero, ¿cuál sería su exhortación a las autoridades? En este caso, que se ponga mosca, mejor dicho. Estamos en el mes de la Navidad, vienen familias, visitantes. Ya, pues, la mala impresión que se va a llevar de todos, que vienen a visitar, como... Vienen a mirar la zona arqueológica, como zona arqueológica, viene siendo Santiago de acá, pero... Así es, todo está mal, está todo bien, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!